Anota las fechas, estos días de agosto podrás disfrutar de las superlunas, extraordinarios fenómenos astronómicos de este mes. Dicen que las lunas de octubre son las más hermosas del año, pero este 2023 las superlunas que tendrán lugar en el mes de agosto no le envidian nada. Así que si quieres disfrutar de este espectáculo celestial, no te despegues de este video que a continuación te contamos dónde y cuándo ver estos eventos astronómicos de agosto. Dos singulares eventos astronómicos tendrán lugar este mes de agosto que está por comenzar, se trata de la luna de Esturión y la luna azul, lo que hará de este mes algo especial, ya que es poco común que dos lunas llenas se registren en un mismo mes y menos que ambas sean de las denominadas superlunas. Cabe señalar que este término de superluna es implementado cuando la luna llena está más cerca de la Tierra, por ello una superluna suele verse más grande y brillante en el cielo. El primer fenómeno en aparecer en el cielo será la luna de Esturión, que alcanzará su punto máximo el martes primero de agosto, misma que será visible a simple vista justo cuando caiga la noche y bastará con voltear al cielo. Mientras que la segunda luna llena de agosto no solo será una superluna, sino que será una superluna llena azul, la cual será la superluna más grande y brillante de todo el año. Cabe destacar que la última vez que hubo una superluna azul fue en diciembre 2009 y la próxima será dentro de nueve años, es decir, en agosto 2032. La superluna llena azul será visible también a simple vista y se podrá apreciar el próximo 30 de agosto 2023. Y ahora que ya lo sabes, ¿con quién verás este hermoso fenómeno astronómico? Te leemos en los comentarios. Adiós.